El profesor ayudante doctor del Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular de la Universidad de Cantabria, Guillermo Díaz, ha recibido el premio a la mejor tesis doctoral en tecnologías de captura, transporte, almacenamiento y usos y transformación del CO2 en la novena edición de los premios de la Plataforma Tecnológica Española del CO2. El objetivo de la tesis doctoral ha sido progresar en el desarrollo de procesos de utilización de dióxido de carbono por vía electroquímica mediante procesos de electroreducción o reducción electrocatalítica a productos de muy alto valor añadido como son el ácido fórmico o el formiato con alta eficiencia energética. El ácido fórmico o formiato presenta multitud de aplicaciones en sectores tradicionales, por ejemplo la industria textil o la industria agroalimentaria y al mismo tiempo pretende ser un prometedor reactivo en pilas de combustible y como molécula portadora de hidrógeno. Realizada en el grupo de investigación desarrollo de procesos químicos y control de contaminantes, la tesis doctoral se desarrolló bajo la supervisión del Catedrático de Ingeniería Química Ángel Irabien y el profesor Manuel Álvarez Guerra. Este premio para mí es un gran honor recibir esta distinción de la Plataforma Tecnológica Española de CO2 y al mismo tiempo yo creo que es un gran reconocimiento para mis dos directores pues es una gran labor investigadora de dirección y de supervisión y al mismo tiempo es un gran reconocimiento para la investigación que estamos realizando en el grupo de investigación DEPRO en temas de captura y utilización y en concreto en el Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular.